No sé por qué te recordé Esta mañana como si nada yo te besaba Cada vez esto que soné es una señal Debemos estar juntos de nuevo ya Recordar el tiempo que me tuvo estar A tu lado fue muy especial He tratado de olvidarme No pensaba que fuera fatal Solo queda ya en el corazón guardar Yo creo que a ti pienso que te da igual Solo queda ya en el corazón guardar Yo creo que a ti pienso que te da igual Música Cada vez esto que soné es una señal Debemos estar juntos de nuevo ya Recordar el tiempo que me tuvo estar A tu lado fue muy especial Me he tratado de olvidarme No pensaba que fuera fatal Solo queda ya en el corazón guardar Yo creo que a ti pienso que te da igual Solo queda ya en el corazón guardar Yo creo que a ti pienso que te da igual No pensaba que fuera fatal No pensaba que fuera fatal Yo creo que a ti pienso que te da igual Yo creo que a ti whirl Yo creo que a ti pienso que te da igual